Esta información puede ser de interés. Le contamos qué proceso debe llevar a cabo cuando una persona fallece en una vivienda, ya sea por COVID-19 o por otra enfermedad. Colombia registra más de 5.814 muertes por coronavirus y más de 165.000 casos confirmados. El gobierno ha alertado que las semanas que vienen serán las más difíciles por la pandemia, debido a que se alcanzará el pico. Por esta razón la importancia de saber qué hacer si una persona fallece al interior de una vivienda, ya sea por el virus o por otra enfermedad, es decir, por muerte natural. Lo primero que debe hacer es dar aviso a la EPS. Esta enviará a un médico que verifique la causa de la muerte. Esta misma persona será quien genere el certificado de defunción, tanto físico como digital. También deberá alisar el cuerpo, teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad, para que el servicio funerario lo recoja. El ser querido debe quedar en un cuarto aislado, con visita máximo de una persona, que es quien se encargará de hacer el manejo del cuerpo mientras llega la EPS. Debe usar guantes, debe usar tapabocas y lavarse las manos cuantas veces sea necesario. Lo segundo, el proceso con la funeraria. El servicio funerario contratado por la familia debe realizar el trámite de solicitud de licencia que corresponda ante la Secretaría de Salud. Luego de esto, el distrito enviará la licencia y la funeraria podrá recoger en el domicilio el cuerpo y alistarlo para las honras fúnebres, con un grupo definido de personas. Esto solo si la muerte no fue a causa de COVID-19. Si es así, el cuerpo deberá ser cremado. Con esto, la funeraria procede a reclamar el cuerpo en casa y lo lleva a la disposición final. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona falleció de COVID, lo llevan a cremación sin ritos religiosos ni ceremonias, por disposiciones de bioseguridad. Si la persona fallece dentro de un hospital, serán ellos los encargados de informar sobre la causa de la muerte, si fue por COVID-19 o sospecha del virus. De la misma forma, es el servicio funerario el encargado de tramitar la solicitud de licencia de traslado o cremación ante la Secretaría de Salud.